¡Suscríbete al canal! Si se va a enojar, si no me va a volver a hablar, si se va a poner feliz, si se va a poner triste, no sé. Tengo muchos nervios. Y pues bueno, no quiero que este video se me haga muy largo, así que comencemos con la broma y tengo miedo de cómo me vaya a salir. Y bueno ya, vamos a comenzar con esta broma. Por si tienen la duda, voy a utilizar mi computador porque es muchísimo más fácil de grabar la pantalla. Así que tengo aquí abierto mi WhatsApp. Vamos a comenzar diciéndole hola. Ya me respondió. Ya sé qué decirle. ¡Qué nervios! Ok, ahora sí vamos de una con la letra de la canción. Si ustedes vieran que estoy como que temblando, miren. Me dejó en visto. El tema es que está súper confundido porque que te digan eso de la nada es como que, ¿what? Pero sí. Me imagino la cara que debes estar poniendo en este momento. ¿Desde cuándo sientes eso por mí? Bueno, sigamos con la letra de la canción. Yo creo que se la está comiendo completica, se la está creyendo toda. No pensé que sintieras eso por mí. Dios, esto se está poniendo muy bueno. Sigamos. ¿A qué te refieres? Sigamos. Porque nadie me quiere. Esta es mi oportunidad perfecta para seguirle con una letra como que bien fuerte. ¡Listo! Ahí sí se lo dije como que bien directo, así que vamos a ver qué va a responder. ¡Ay, Dios! Espero que no me dejen la pienso. La primera. ¡Dios! A veces pienso en darte otra oportunidad. ¿Cómo que otra oportunidad? Eso no lo entendí. No entendí muy bien, pero sigamos con la letra de la canción, no importa. No entendí muy bien, pero sigamos con la letra de la canción. No entendí. Llévame. Ok. Responde. Y responde. Tengo muchas nervias. Yo una vez morí por ti. Esto es demasiado. Y pienso hacerlo otra vez. Esto está saliendo muy mal. Esto está saliendo muy mal. Sigamos No sé qué hacer Hay que seguir con la canción Quisiera parar en este momento, pero no O sea, voy a seguir hasta lo que más pueda Creo que esto va a tener un final fatal Tomo eso como si quisiera ser mi novio, no ¡Adiós! ¡No! ¡Oh, Dios mío! O sea, ya salió mal Ya salió mal No, yo solo quería hacer una broma ¿Por qué me haces esto? Sigamos con la letra de la canción, amiguis Listo, este párrafo le sale perfecto a lo que él me acaba de decir ¿Conmigo no estarás más sola o llegó la hora? Le voy a decir primero que sí O sea, le mando una carita súper feliz No sé cuándo terminar Siento que ya fue lo suficiente Pero voy a intentar seguirle un poquito más Mientras más profundo haga esta broma Creo que más mal va a salir Y yo contigo Esto se salió de mis manos, la verdad Bueno, creo que listo Eso fue todo Ya está como que súper enrollado en el tema Se la comió completica Y le voy a decir ya que es una broma O sea, ya está súper ilusionado Yo creo que ya planeo como que una vida juntos No sé Canción, por fin te encontré Sí, Dios Esta broma me dio demasiada risa Ojalá ustedes también se lo hagan a sus amigos Me encantaría Creo que esta broma fue una de las que salió más mal De todas las que he visto en internet De verdad O sea, se la tragó toda En serio que me encantó hacerla Espero que ustedes también les guste como que videos de este estilo Como que más relajaditos Y pues sí Bueno, eso fue todo el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Yo en lo personal me divertí mucho Y pues sí, espero que se hayan divertido Que se hayan reído, no sé Déjenme un like Si les gustaría como que más videos de este estilo Yo siento que hacen como que falta Porque a veces como que te aburres Todo lo mismo Pues bueno, como ven Creo que esa broma sí terminó mal Pero pues esa era la idea Porque una broma como que simple y aburrida No termina gracia Entonces sí Eso fue todo Y pues espero que les haya gustado Y chau Chau